Música Promesas perdidas para que no quieras sin dignidad eterna Lamento para pensar que ellos no dicen comentar Mi alma apropiada bajo los ojos a veces y tormentas Que me puedo comenzar con el pasado Mi alma apropiada Déjame que te rompe el barrio para no volver a ver tu nombre hoy Me escribo en la pared de los años mientras me en el rumbo fin como algo Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no